Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Bienvenido a un nuevo vídeo de Mucha Tinta. Este vídeo va a ser un poquito distinto. En este vídeo vamos a hablar acerca de las licencias de pesca en el mar. Os voy a dar un montón de información súper importante, tanto para sacar la licencia, para saber de qué manera gestionarla y algo de información que muchos desconocéis. Sé que mucha gente ya tiene la licencia de pesca en el mar, pero también hay otra mucha gente que se está iniciando y me llegan muchísimas preguntas acerca de esto. Así que os voy a dar un poquito de información. Os voy a enseñar también la normativa básica de las licencias de pesca en todas las comunidades autónomas y luego os quiero enseñar de qué manera podéis sacarlo a través de Internet. Como siempre, toda la información la tenéis en el cajón de descripción. En la parte de abajo os dejaré todos los enlaces que voy a pasar a comentar dentro de este vídeo. Y bueno, voy a cambiar un poquito el enfoque, aunque siempre me veis de esta manera, pero vamos a pasar al ordenador, que es donde os voy a dar un poquito más de información. Vamos a leer un poquito de normas acerca de las licencias y también os voy a enseñar cómo sacaríamos la licencia, por ejemplo, del País Vasco a través de Internet. Así que nada, vamos para allá. Bueno, pues ya estamos aquí. Lo primero, quiero volver a enseñaros. Ya sé que muchos lo conocéis, pero para los que lleguéis nuevos os enseño la página web de Mucha Tinta Mola. Acordaros, Mucha Tinta Mola en Instagram, Mucha Tinta en YouTube y MuchaTintaMola.com es la página web de Mucha Tinta, donde tenemos un club VIP. Este club VIP es para todas las personas, todos los usuarios, todos los que nos gusta pescar a EGIN en España y también fuera, ¿vale? Tener un sitio donde reunirnos y donde poder tener información acerca del EGIN, que hasta ahora no había absolutamente nada, ¿vale? Una vez que te registras en el club VIP, ¿vale? Únete a nosotros, una vez que estás registrado, tienes acceso a un foro exclusivo, el mejor foro de EGIN del mundo. Más que nada porque creo que no hay otro foro de EGIN. Y este foro es 100% destinado a EGIN, ¿vale? Como todos sabéis, los que ya estáis en el foro, tenemos una zona de respuestas que es para el equipo de Mucha Tinta. Por debajo, cuestionarios que se suele... Los cuestionarios que hay es acerca del canal, ¿vale? Para que me podáis ayudar acerca de cómo publicar, de qué manera os gusta, porque me encanta tener feedback de vosotros. Y luego, debates abiertos. Estos son los típicos debates de un foro, donde podemos hablar de cañas, carretes, señuelos, etcétera, ¿vale? Ahí podemos hablar de cualquier pregunta que tengáis acerca de la pesca de calamares o de prácticamente cualquier tipo de pesca, ¿vale? Y luego, en los grupos, esto es algo exclusivo para los miembros del club VIP, ¿vale? Porque las otras partes se puede ver, aunque no esté registrado, pero esto es exclusivo para vosotros. ¿Esto qué es? Esto es un foro por provincias que tocan, que tienen mar, ¿vale? Para que podamos quedar en grupos y conozcamos zonas nuevas, podamos tener más contacto con la gente de nuestra zona, ¿vale? En la parte de arriba tenéis todas las provincias que tienen mar y en la parte de abajo hemos incluido poblaciones españoles sin costa. ¿Por qué hemos incluido esto? Porque hay muchos que vivimos en el interior, como es mi caso, yo vivo en Vitoria, ¿vale? Y pues, oye, podemos hacer grupos para ir a pescar juntos, para pagar menos gasoil o gasolina o también, pues, oye, conocer zonas donde podemos comprar heguis en el interior. Porque al final hay mucha gente que vive a una hora, hora y media de los pesqueros en el interior y, pues, por eso no les vamos a dejar sin su foro, ¿vale? También, por supuesto, tenéis Portugal e Internacional. Si os gusta, echad un vistazo y dentro de poco también abriremos una tienda online donde tendremos merchandising de mucha tinta y algunos productos exclusivos. Poquito a poco, como siempre. Venga, ya una vez dicho esto, vamos a pasar a lo que es la materia. Licencia de pesca en el mar. Obligatoria para cualquier tipo de pesca que se realice, ¿vale? Normalmente es algo muy sencillo de conseguir. Si vais al sitio donde sacáis las licencias, porque, sinceramente, cada uno tenemos una manera de llamar, ¿vale? Por ejemplo, nosotros aquí en el País Vasco vamos directamente al gobierno vasco. Hay, por supuesto, una oficina en cada una de las provincias y es simplemente ir allí, personarse allí con tu TNI, pagar una tasa y te entregan la licencia de pesca, ¿vale? Pero una cosa muy importante, claro, ¿qué nos ocurre si nosotros cogemos la licencia de pesca de una comunidad? ¿Esa licencia de pesca vale para el resto de comunidades? ¿Sólo vale para nuestra comunidad? Eso es algo muy importante que me han preguntado bastante, pero que tiene una fácil respuesta. Sí, con la licencia de pesca de tu comunidad autónoma puedes pescar en cualquier otra comunidad autónoma. Lo único que tienes que hacer, como es lógico, es regirte por sus normas. Yo os pongo un ejemplo, yo soy del País Vasco, como he dicho antes, y yo pesco en el País Vasco donde no existe veda para las sepias. En cambio, yo tengo aquí muy cerca la comunidad autónoma de Cantabria, ¿vale? Donde sí tienen una veda para las sepias. ¿Qué ocurre? Que yo con mi licencia puedo ir a pescar allá, pero tengo que ceñirme a sus normas, como es lógico. Vale, esto que os estoy diciendo queda muy bonito, Joseba, muy guay, pero vamos a verlo escrito, que es lo donde, ¿vale? Porque luego no quiero que Joseba me dijo, que Joseba me dijo. Vamos a leerlo. Bueno, aquí, como veis, yo estamos en la página web del Ministerio. Perdón, se ha metido por aquí mi mail. Y aquí tenemos la pregunta. ¿Es válida la licencia expedida en una comunidad autónoma para pescar en aguas de otra comunidad? Esa es la pregunta. Según establece, se establece en el Real Decreto 347. Bueno, ya sabéis, esto es jerga más que complicada, pero vamos a pasar a lo importante, ¿vale? La licencia de actividad de la comunidad autónoma será la expedida por la comunidad autónoma en la que la embarcación de pesca recreativa tenga su puerto base. En esto están hablando de la pesca desde embarcación. Las comunidades autónomas establecerán mecanismos de colaboración y cooperación para el reconocimiento mutuo de las licencias. Esto es lo que pone la normativa y es lo que he encontrado dentro de la página web. Pero como es un poquito ambivo, vamos a ir directamente a la normativa real, ¿vale? Real Decreto 347 barra 2011 de marzo del 11... Ya sé que es muy aburrido, pero es que os lo tengo que enseñar dónde está para que luego no digáis que Joseba me dijo, ¿vale? Vamos al anexo 2. No, perdón, al 3. Eso es. Capítulo 3. Pesca marítima de recreo desde tierra. Lo que la mayoría hacemos, desde Costa, ¿vale? Pesca marítima de recreo desde tierra, artículo 8. Para poder practicar la pesca marítima de recreo desde tierra, será necesario estar en posesión de la licencia de actividad expedida por el órgano competente de una comunidad autónoma. Ahí lo matiza, ¿vale? De una comunidad autónoma. Del litoral o de las ciudades de Ceuta y Melilla, debiendo cumplir las normas establecidas por la administración en cuyo litoral se realice la actividad. Ahí está claro. Ahí no hay ninguna duda, ¿vale? Te dice que tienes que tener la licencia de una comunidad autónoma. Vamos a pasar un poquito más abajo, ¿vale? Que pone artículo 9. Pesca marítima de recreo desde embarcación. Lo voy a leer, aunque realmente pone prácticamente lo mismo. Para poder practicar la pesca marítima de recreo desde embarcación, será necesario estar en posesión de la licencia de actividad expedida para cada embarcación por el organismo competente de una comunidad autónoma del litoral o de las ciudades de Ceuta y Melilla, debiendo cumplir la normativa establecida por la administración en la cual se realice la actividad. Por lo tanto, tanto para pescar desde costa como para pescar desde embarcación, con una licencia expedida en una de las provincias que tiene el litoral, es más que suficiente. Ahora vamos a pasar a de qué manera sacamos la licencia. Minimizamos esto. Esta es la página web de Euskadi, de la comunidad autónoma donde yo estoy, y es donde yo me suelo sacar la licencia, donde yo tengo la licencia de pesca marítima. Algo muy importante, para todos los que vivís en una provincia, en una comunidad autónoma donde hay costa, en todas las comunidades autónomas vais a tener un organismo que expida licencias de pesca marítima. ¿Qué pasa en las comunidades que no tienen costa? Madrid, Extremadura, Castilla y León, bueno, hay unas cuantas. Al no tener costa, no tienen el organismo de expedición de licencias marítimas, porque no tenéis costa. Sí de las fluviales, sí para la pesca de interior, pero no la marítima. ¿Por qué digo esto? Porque ahora vamos a ir a un sitio que os va a interesar. Bueno, vamos a pasar directamente, vemos aquí, es el primer paso, un poquito de información. Para todos los que he comentado ahora, que no tengáis, no podáis sacar licencias de pesca marítima porque vuestras comunidades autónomas no tienen litoral, quedaros con esta página web, porque después de echar un vistazo, es la que más os va a convenir. ¿Vale? Dirección de pesca y agricultura, veis aquí, tenemos los mails y los teléfonos de las oficinas de las tres provincias, ¿vale? Y vemos que la tasa son 17,43. 17,43 no es un precio muy excesivo, pero es que 17,43 son por 5 años de licencia. 5 años de licencia, ¿vale? Bueno, una cosa muy importante antes de pasar a cómo sacarla o cómo no sacarla, deciros y leer algo muy importante aquí abajo. Bueno, forma de pago, licencia marítima de superficie, licencia marítima submarina, para la pesca submarina tiene una normativa concreta y hay que hacerlo un poquito distinto, ¿vale? Y luego forma de pago, pues te dicen, puedes pagar en una entidad bancaria, como es lógico, vas allí y pagas, o pago mediante banca electrónica online, ¿vale? Que simplemente pagarías online y mandarías el recibo de que has pagado online. Bueno, vamos a ir a lo importante, ¿vale? Recogida del carné, eso es algo muy importante. ¿Por qué? Me pone, mira, puedes recoger tu carné de las dos siguientes maneras, ¿vale? Recepción por correo, elige esta opción si deseas recibirlo en tu domicilio en el plazo de unos 8 días, de 8 a 10 días. Esta opción estará activada en el caso de las licencias de superficie y si ya eres titular de alguna licencia de pesca marítima. ¿Esto qué quiere decir? Si te vas a renovar tu licencia, te la mandarían. Y también, las licencias nuevas pueden recibirse en el domicilio enviando una copia de DNI por ambas caras al número de fax, bla, 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 bla. Pero luego pone algo en rojo, que es por lo que me estoy dilatando, si no, no hubiera parado aquí, ¿vale? Solo podrán elegir esta opción de enviarlo por correo los residentes en la comunidad autónoma del País Vasco, como es lógico, o en comunidades autónomas sin litoral. ¿Vale? ¿Por qué digo esto? Porque después de haber revisado algunas, no las he mirado todas, así que no me la pidéis, me podéis dejar comentarios si queréis, pero creo que la comunidad autónoma del País Vasco es la más económica en cuanto a licencias de pesca. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo soy, por ejemplo, de Madrid y quiero pescar en cualquier comunidad autónoma, y a lo que voy es a precio, porque realmente me da igual, porque no voy a dejar dinero en mi comunidad autónoma, ¿vale? No vas a dejar dinero en Madrid, que es tu comunidad autónoma, que sería lo lógico. Yo no es que lo recomiende, pero os digo, si no me equivoco, me lo podéis discutir, ya os digo, dejadme mensajes en los comentarios, pero la licencia de pesca marítima de superficie del País Vasco es la más económica, 17 euros con 60 por 5 años. Eso quiere decir que si tú eres de Madrid, rellenas el formulario, mandas el DNI, mandas el pago, te la mandan a casa en 10 días y por 17 euros tienes la licencia. ¿Por qué digo esto? Porque justo debajo pone, para los solicitantes de las comunidades autónomas que ya piden licencias de pesca marítima, ¿vale? Eso quiere decir todas las que tenéis litoral en vuestra costa, en vuestra comunidad autónoma, y que no obstante deseen solicitar la licencia de la comunidad autónoma del País Vasco, deberán de tener en cuenta que sólo podrán recogerla en nuestra oficina. ¿Para qué hacen esto? Porque como ellos no pueden prohibir que alguien de Andalucía saque la licencia del País Vasco, lo que hacen es tratar de poner trabas para que, al ser más económica, la gente no la compra de todo en el País Vasco y la manden a todo España. Al final me imagino que será una colaboración entre comunidades. Es más, si luego intentas tramitarla, que el otro día hice una prueba, cuando pones que eres de una comunidad autónoma con litoral, te pone, no puedes continuar, habla con tu comunidad autónoma, ¿vale? Simplemente para que sepáis, gente que tiene una comunidad autónoma donde no tiene litoral, podéis solicitar la licencia en el País Vasco. En principio, a no ser que veamos algo distinto, creo que es la más económica. Las personas que tenéis litoral, tenéis que pedirla en vuestra comunidad autónoma. Por supuesto, todos los enlaces a todas las comunidades autónomas con litoral, la dejo en la descripción. Simplemente pincháis en vuestra comunidad autónoma y seguís los pasos y podéis sacar vuestra licencia en caso de que no la tengáis. Es obligatoria para todo el mundo, ¿vale? Y bueno, simplemente sería pinchar licencia, pondríamos aquí los datos, iríamos avanzando y lo que sí que nos pide, si nunca nos hemos registrado, o sea, si nunca hemos tenido la licencia, es que mandemos vía email o vía fax el DNI, ¿vale? Yo os recomiendo, en caso de tener que hacer eso, hacerlo llamando por teléfono a la oficina y decirle, oye, mira, os voy a mandar que os den un email, enviáis el DNI con el pago de la tasa y en 8 o 10 días tenéis la licencia en vuestra casa. Otra cosa muy importante que tengo que comentar. Yo como soy usuario de pesca continental, de pesca interior, hay algunas comunidades autónomas y sobre todo la licencia de pesca intercomunitaria, ¿vale? Que varias comunidades autónomas tienen, puedes utilizar en varias comunidades autónomas del interior la misma licencia, una vez que pagas, te mandan una especie de recibida al mail con el que puedes pescar. En este caso, no. Hasta que no tienes físicamente la licencia en tu casa, no puedes ejercer la pesca. ¿Por qué digo esto? Porque, chicos, si vais a ir a pescar y tenéis un poquito de previsión, haced la licencia un poquito antes para tenerla. ¿Por qué? Normalmente no nos la piden demasiado, pero si hay mucho pescado o tienes un buen día de pesca y te pillan y no tienes licencia de pesca, la multa puede ser muy grande, ¿vale? Porque no solamente, o sea, si tú llevas pescado, te pongo un ejemplo, has cogido sepias, por ejemplo, ¿vale? Y tu límite son 5 kilos y llevas 1 kilo o 2 kilos, lo que sea, lo he dicho a huevo, no lo sé. Si te pillan con licencia, no te van a decir nada, es un buen día de pesca, pero si te pillan sin licencia, te van a anunciar por pescar sin licencia y por las piezas que te llevas, ¿vale? Eso es muy importante, que lo tengáis en cuenta, ¿vale? Ya sin, no vamos a entrar a hablar, si estás pescando, no tienes ningún pez y te pillan pescando sin licencia, si el guarda o la guardería es simpática y, bueno, tampoco quieren poner muchos problemas, te pueden perdonar la vida y dejarte irte, pero si tienes pescado, ten en cuenta que te van a tener que denunciar, te requisan el pescado, te denuncian por el pescado y te denuncian por estar sin licencia. Así que muy importante, ya veis que es súper económica, 17,43, mira, es más barata de lo que había dicho, no es dinero para 5 años de licencia. A mí me hubiera encantado tener toda esta información cuando empecé, al final tienes que rebuscar, rebuscar, rebuscar. Es muy importante tener la licencia por lo que os he comentado antes y, bueno, espero solucionaros un poquito la vida, que sea todo mucho más fácil y que tengáis todo agrupado en un vídeo. Simplemente eso. Dentro de poco, otro vídeo. Ya sabéis que ahora con esto del confinamiento y estas cosas, pues estamos un poquito más apáticos todos y yo estoy dejando de hacer vídeos, aunque seguimos haciendo muchos directos y lo que os digo siempre, ¿vale? Dadle cariño al vídeo, like, suscribiros y dejadme un comentario. En este vídeo, que eso es lo que os gusta, en este vídeo habrá sorteo, por supuesto que habrá sorteo, así que déjame un comentario y en el siguiente vídeo haré un sorteo sobre todos los comentarios que se hagan en este vídeo. Nada, se os quiere mucho, mucha tinta y ya sabéis, pescador con licencia, pescador seguro y pescador que nadie le diga nada porque estará tranquilo pescando. Se os quiere, mucha tinta y nada, oye, un vídeo distinto. Aquí hay que Joseba educa y divierte. Cuidaos mucho. Un saludo.